¿Cómo se llama la campaña? ¿Cómo se llama la campaña y elecciones? Exactamente. Estamos con la mesa de trabajo de organismos integrados, eso significa convocar a los recursos humanos en nuestro Estado provincial para no solamente quedarnos en posadas, sino también revalorizar lo que se está trabajando en los municipios, a través del tema no a la violencia, la prevención de adicciones, la necesidad de conformar organizaciones sociales, saber escuchar, saber comprender y entender a cada una de las necesidades que nuestros vecinos y nuestras vecinas nos van describiendo y van esperando esa respuesta. Y a veces no necesariamente la respuesta, que es lo que me ocurre ahora, sino también el tiempo que uno se toma para sentarse al lado y decir, dale, contame cómo te arreglás ahora. generalmente pasa con las mujeres, pero también con los papás. El papá va con el bebé, con los hijos, a ayudar a la mamá y se ve el grupo familiar en una mirada de esperanza, a ver qué pasa ahora, qué tenemos que hacer más allá de ir y dar el voto el 27 de octubre, cómo debemos votar, sino si nuestra situación, de alguna forma, nos ayudan a organizarnos. Porque cuando vos empezás a hablar de las faltas que hay y de los altos costos que tiene la familia para poder vivir diariamente, hablamos de una nueva organización familiar. Yo como mamá me tengo que organizar, decir, bueno, pero si la garrafa me tiene que durar tanto, pero me tiene que sobrar un poquito para comprar la carne, porque ayer no comieron carne, ya al comedor no sé si ya no quieren ir, o van, pero no es suficiente. O sea, hay una forma de que eso únicamente lo siente realmente la mamá y el papá que están todo el día con los chicos y qué. Y después la falta de empleo, que son empleos temporarios o changas. Changas cada vez hay menos, Chela, porque las changas las dan generalmente a aquellos que tienen un trabajo un poquito más estable, que le queda un poco para este trabajito, se lo doy a otro. Y ese cada vez tiene un poder adquisitivo más reducido hoy. Pero claro, es una clase media también que está sobreviviendo, si se quiere. En los barrios de nuestros, de Posadas, por ejemplo, en los barrios de Liproda, que estamos haciendo muy lindas reuniones con las comisiones vecinales, con las agrupaciones de vecinos y vecinas, también hay mamás que dicen tenemos que elegir entre pagar la cuota de la casa o dejamos de pagar la luz, que venga la boleta más el mes que viene, pero hay que ponerse al día con la casa si no perdemos la casa. O sea, cosas así que vos vas viendo y qué te queda decirle a esa gente. Organicémonos todos, tratemos de estar unidos, porque es la única forma de salir, porque no es atender acá, allá, sino que conformemos una organización a través de lo que ya está y si hay que agregar algo nuevo. Los trabajadores que no tienen una estabilidad laboral a través de los gremios, los sindicatos, instituciones democráticas que sí también les resulta difícil sostener. Cuando yo hablo con los compañeros y las compañeras de la UOCRA, por ejemplo, un gremio, una tarea de la construcción tan castigada es también, y tan inestable, porque viene la empresa, contrata al vecino, a la persona y después la empresa también entra en cuentas y en no poder sostener. Entonces dice, bueno, 15 días, ya terminó la obra, andá nomás a tu casa, veo cómo te llamo después, si sale otra obra. ¿Y cómo vivís esos días? O sea, por eso yo rescato mucho lo que dice nuestra futura vicepresidenta, ¿no? Cristina cuando habla de familias tenemos que saber organizarnos, nos han desorganizado, desde todo punto de vista, desde la educación, desde la salud, desde el trabajo, desde la recreación. Cuando llegaba el domingo nosotros decíamos, bueno, vamos a llevarle al parque a los chicos, ahora tenés que pensar si tenés el pasaje para el lunes, el mismo deporte que es tan necesario, por eso estamos apuntando mucho a que los clubes, las instituciones recreativas de deporte en los barrios no se cierren, no dejen de atender cuando llegan las vacaciones, que son meses muy difíciles, digamos, también, porque ya no está la escuela funcionando, ya no está eso que nuclea, digamos, de alguna forma a las familias, ¿no? Y entonces, bueno, ir viendo con lo que tenemos, cómo podemos sostener esos meses donde hay un cierto alejamiento de parte del Estado hacia las familias. No porque lo querramos así, sino porque, bueno, no funciona lo que regularmente todos los días está. Y Graciela, esta gente, cuando la visitan, cuando hablan, bueno, en el caso tuyo, como lo decís, no solamente en época de campaña, sino por tu tarea de funcionaría pública, hace mucho tiempo te relacionás con la gente, tiene, además de esta situación complicada que viven la mayoría de los argentinos, pero especialmente los que menos tienen, ¿tienen la esperanza en que esto se va a revertir, digo, con un cambio de gobierno, o no, pero tienen también el conocimiento de que no va a ser una tarea sencilla, que no va a ser de un día para el otro, que no es que en enero, que en febrero, la cosa ya va a mejorar notablemente, sino que va a ser un proceso seguramente un poco más largo? Claro, no, no, obviamente cuesta muchísimo explicar, pero es sabido así, porque cuando vos hablás con las familias, se retuvieron el tema de los remedios, planes sociales de la nación, que ya no están, y que no es que al otro día yo te voy a dar el plan y vamos a solucionar, pero vamos, o sea, lo que nosotros como diputados nacionales que queremos llegar al Congreso, es lo que vamos a reclamar para la provincia, y yo creo que todos estamos en eso, ¿no? Por favor, pero sí hay que hacerlo con responsabilidad y con conocimiento, porque yo siempre digo, están muy buenos los planes que se pueden otorgar desde el gobierno, pero hay que hacer un compromiso y una responsabilidad también desde el Estado provincial y desde el Estado nacional, el seguimiento y el acompañamiento, cuando vos otorgás una asistencia de todo tipo, desde la salud, la educación, lo que sea. O sea, cuando hablamos de los abuelos, de las abuelas, que es una triste realidad, que no tienen remedios, o que antes era 100% PAMI, ahora es 50% o 30%, no, esto le vengo descontado a 30%, yo lo he escuchado. Hay abuelas en barrios que me decían, a mí ya no me interesa, que eso realmente me entristeció mucho, yo no estoy hablando de mis remedios, señora, yo lo que vengo acá es para escuchar a ver cómo le puedo ayudar a mis nietos y a mis hijos, pero yo ya tuve mi vida, yo ya hice mi vida. Como que están resignados a morir por falta de esos medicamentos, pero quieren pelear por el futuro. Sí, pero quieren pelear, claro, obviamente por las familias que tienen. Entonces vos decís, no, pero escuchame, vos tenés derecho a tener remedio, vos sos la abuela de ellos. La persona, por más que necesite de lo material, si no tiene el afecto, el sostenimiento, el abrazo, el cariño, la voz de la mamá, del papá, de los hermanos, de los abuelos, del mismo amigo, del mismo compañero, no puede vivir sanamente, porque yo le puedo llenar de planes, le puedo llenar de comida, educación, pero si yo no le doy todos los días un abrazo a mi hijo o a mi hija, entonces bueno, empecemos por ahí, empecemos por el afecto, empecemos por el amor, y eso es esa organización que tanto nosotros pedimos, se hace de esa forma, el poder solidariamente estar, compartir, entender y comprender la necesidad del otro. A mí me falta para comprar la garrafa, pero vos no podés pagar la luz, ¿y cómo podemos hacer? Pero mirá, yo tengo para vender tal cosa en mi casa, ahora se puso, lamentablemente, se volvió al trueque, cosa que así, yo pasé por muchos gobiernos malos y buenos, pero pasé por el gobierno donde el trueque estaba a la orden del día, o sea, acá a ver de tu ropera, a ver si esa campera que hace rato no la usaba, la voy a arreglar un poquito y la voy a poner para vender. Cambiarla por comida, básicamente. Sí, sí, o, claro, para vender o cambiarla. Acá en Posada la estamos viendo. En la 32-33, digamos. Sí, estamos viendo eso y lamentablemente es así, y cambian por leche, cambian por paquete de hierba o qué tenés. O unos pañales o algo que se necesite. Los pañales ni que hablan, los caros que están hoy. Yo creo que hay una esperanza, hay una necesidad de que hoy es el movimiento renovador, donde hablamos de la unidad, donde hablamos del respeto y la responsabilidad de cada uno, porque si bien yo como Derecho Humano es una política transversal, digamos, la que hemos creado desde el 2003, pero hay una necesidad también de decir, bueno, yo en educación me puedo meter hasta un determinado, pero sí puedo sugerir ideas, ¿no? Lo mismo en salud pública. Cuando uno va al interior, a las comunidades, por ejemplo, guaraníes, que necesitan también, no porque ellos, o sea, ellos tienen sus culturas, tienen sus costumbres, digamos, que son muy respetables, pero necesitan la atención de cada 10, 15 días del promotor de salud, de la doctora, con los remedios necesarios para las mamás, para los chicos, porque también, obviamente, está muy difícil la situación. En el tema de discapacidad, antes teníamos el programa, no me puedo acordar el nombre ahora, Remediar, creo que era. El Remediar era de a los hospitales. A los hospitales, sí. Que ahora es que un medicamento sí que viene un 40% de lo que antes venía, digamos. Este era un plan donde vos ibas y solicitabas ir de rueda, todo lo que se necesita para que la persona pueda tener. Era gratis, era gratis. Y, bueno, obviamente había que hacer unos trámites, pero después de estar con esa persona, ¿te sirvió o no te sirvió? Mirá si la rueda no anda bien. Bueno, ya también el Estado estaba asistiendo, se estaba asistiendo a esa persona. Y yo creo que eso únicamente lo vamos a lograr con una participación activa del ciudadano, eso es hacer ciudadanía, como digo, ¿no? Organizadamente, defendiendo cada uno de estos derechos. Graciela, hablando de la organización, en las PASO sucedió que mucha gente quería votar a Alberto Fernández y Cristina Fernández y votar una opción de diputados nacionales en Misiones. Y ahí se mezclaron las boletas del Frente Renovador con las del Frente de Todos, terminaron anulándose entre ellas. Sí, sí. Ni un espacio ni el otro obtuvo los votos que hubiera tenido, ¿no? ¿Han podido hacer un trabajo para explicar correctamente cómo hay que poner el voto? Estamos haciendo docencia en eso. Obviamente que hay una confusión, pero a través de las redes sociales, a través de la conversación, ya van a estar los votos próximamente para poder mostrar y definir esa situación. que el voto es misionero de cuatro diputados nacionales titulares y tres suplentes, acompañando la fórmula Fernández-Fernández, que ya sabemos que es como que, como yo digo, la columna vertebral de todo esto, ¿no? Como presidente, vicepresidenta, gobernador, vicegobernador electo, que ya está, por suerte, dentro de lo que es el movimiento renovador, intendentes, concejales, diputados provinciales, que se ha ganado en junio con más del 75%. Ahora falta esto. Y estos diputados nacionales que queremos llegar al Congreso, es eso que hablábamos recién, de ver la realidad nuestra misionera, que no es cosa fácil, pero que desde allá podemos pedir lo que nos corresponde, porque somos una provincia sumamente con muchos recursos y una provincia con mucha industria y muchas cosas por hacer, por proyectar, por generar el empleo que necesita la persona. Y eso se consigue, obviamente, consultando acá, venir y rendir cuenta acá, como yo digo yo, no me voy a ir a enganchar, en Plaza de Mayo ni en otras instituciones, que no me representa como misionera. Yo tengo que responder a mi provincia de Misiones. Entonces, ¿a quién vengo a consultar si está bien lo que tengo que hacer? Es al misionero y a la misionera que está esperando que nosotros allá...